Artículo 13º. Prohibición de organizaciones. Se prohíbe la promoción, constitución y fundamentación de personas jurídicas, de derecho privado, movimientos y organizaciones sociales, así como organizaciones con fines políticos, cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades, promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Es decir, que, por ejemplo, los partidos políticos, liberales o conservadores acaban de ser prohibidos en Venezuela. Un ataque radical a la libertad de asociación y a la libertad de autoorganización política. ¿Y qué sucederá con esas organizaciones que se hayan creado atendiendo a principios liberales, conservadores, misóginos, chauvinistas, fuerzas nacionalistas, etcétera? Pues que serán disueltas por los tribunales. Artículo 14º. Los tribunales de primera instancia con competencias en materia civil son competentes para acordar la disolución de las personas jurídicas de derecho privado, movimientos y organizaciones sociales que promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares de conformidad con lo establecido en esta ley. Y, por supuesto, como decía, aquellos partidos que tengan estas ideas serán no sólo disueltos, sino que su existencia será cancelada del registro de organizaciones políticas. Artículo 15º. Cancelación del registro. El Consejo Nacional Electoral cancelará el registro de las organizaciones con fines políticos cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares de conformidad con la ley que regula la constitución y funcionamiento de las organizaciones con fines políticos. Pero ni siquiera esto termina aquí. En el artículo 17º también se prohíbe que cualquier persona que haya exhibido públicamente ideas liberales o conservadoras tenga prohibido, tenga vetado el acceso a cargos públicos. Artículo 17º. Prohibición de acceso a cargos públicos. No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en la Constitución y en la ley ni ejercer cargos públicos las personas que, en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público, es decir, antes incluso de la aprobación de esta ley, si alguien en el pasado fue conservador y hoy ya no lo es, da igual. En el pasado fue conservador y, por tanto, en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público, hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y, además, y por último, cualquier persona que promueva estas ideas que la ley llama fascistas o neofascistas, incluyendo, como digo, en la ley ideas liberales o conservadoras, podrá ser condenada, como he mencionado al principio, hasta con 10 años de cárcel. Artículo 23º. Toda persona que haga apología o promueva los principios, hechos y métodos propios del fascismo, neofascismo y expresiones similares, será sancionada con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación política por el tiempo de la condena. Con la misma pena será sancionada toda persona que promueva la constitución de organizaciones que exalten, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y dos, convoque u organice reuniones públicas o manifestaciones con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y aquellos medios de comunicación que divulguen mensajes fascistas o neofascistas, liberales o conservadores, serán sancionados con la disolución. Divulgación de mensajes prohibidos. Artículo 28º. Los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes que vulneren la prohibición prevista en el artículo undécimo de esta ley, es decir, de mensajes fascistas o neofascistas, serán sancionados con la revocación de la concesión de conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia. Es decir, que en Venezuela ya no existe ninguna libertad de expresión, de pensamiento, de asociación, de manifestación o de participación política. Venezuela es una tiranía totalitaria, donde la ideología oficial del régimen, que es el propio régimen parasitario de los venezolanos, lo ocupa absolutamente todo. Y más allá de denunciar en público a aquellos que todavía disfrutamos, fuera de Venezuela, claro está, de libertad de expresión, más allá de denunciar en público esta ominosa ley que padecen los venezolanos, creo que también debemos reflexionar y extraer conclusiones muy relevantes para el régimen de libertades en otros países distintos de Venezuela. La primera reflexión, como ya he mencionado antes, es que las constituciones se pueden convertir absolutamente en textos mojados. Las constituciones, en última instancia, no son garantía de nada. La constitución de Venezuela promueve la libertad y el pluralismo político y es compatible con esta ley que anula por entero la libertad y el pluralismo político. Porque basta con que quienes controlan el Estado, todos los poderes del Estado, reinterpreten la constitución a su gusto para que diga lo que ellos quieren que diga. Segunda reflexión, precisamente por eso es tan peligroso la colonización de los diversos poderes del Estado por un mismo partido político. Porque cuando un partido político o una figura política concentra en sus mismas manos todos los poderes del Estado, ya no existe ningún peso ni contrapeso interno que permita ejecutar una mutación constitucional de este calibre para cercenar de raíz las libertades de los ciudadanos y convertir el régimen político en un régimen totalitario sin que encuentre ninguna oposición ni siquiera formal en el texto constitucional. Tercero, mucho cuidado con el caballo de Troya que supone prohibir, perseguir o sancionar las ideologías fascistas. No porque debamos sentir ningún apego por el fascismo, me parece una de las ideologías más detestables y más totalitarias que pueden existir. Pero la estrategia censora del Estado o de ciertos partidos políticos que quieren controlar de manera tiránica el Estado está muy clara y lo vemos en esta ley. Dentro de esa etiqueta vacía que es el fascismo, dentro de ese cajón desastre que es la categoría fascista, incluyen todas aquellas ideologías o todos aquellos principios ideológicos que quieren perseguir. Porque claro, perseguir desde el Estado el fascismo es algo que parece perfectamente legítimo. ¿Quién va a defender que no se persiga al fascismo? ¿Que el fascismo pueda llegar al poder? ¿Es que acaso no hemos escuchado aquello de la paradoja de la tolerancia de Popper, por la cual no hemos de tolerar a los intolerantes y el fascismo es una de las ideologías más intolerantes que existe? Una vez se inyecta esta retórica en el subconsciente colectivo, basta con incluir dentro de la etiqueta fascista todo lo que no nos guste, aunque sea radicalmente antifascista. Como el liberalismo o incluso muchos principios conservadores, y como ya has legitimado socialmente que el Estado se ha de perseguir, se ha de encarcelar incluso, a los fascistas, a quienes hagan apología del fascismo, pues entonces se termina persiguiendo a todos los que sean enemigos ideológicos de ese régimen tiránico. Y cuarto, y ya desde la perspectiva estrictamente española, dentro de España hay intelectuales, hay organizaciones políticas que defienden abiertamente el totalitarismo de Venezuela. Intelectuales que son propagandistas del chavismo y partidos políticos que están hermanados ideológicamente con el chavismo. Esos intelectuales y esos partidos políticos son un auténtico peligro público, porque están en sintonía con la literalidad de esta ley. Esta ley no les chirría en el fondo, más allá de que destapa ante el público español cuáles son sus totalitarias ideas. Que esos partidos políticos y esos intelectuales sean un peligro público porque aspiran a algo muy similar a esto, no de inmediato, porque no tienen ni el poder ni la legitimidad social para hacerlo. En Venezuela han tardado casi 30 años en conseguirlo, pero a medio largo plazo sí querrían ver aprobado en nuestro país algo similar a esto. Y precisamente por eso son un peligro público, porque son un peligro para el régimen de libertades de cualquier sociedad. Que sean un peligro público no significa que haya que perseguirlos con la ley, porque eso es justamente lo que hace la tiranía chavista. Perseguir a través de la ley, a través de la coacción estatal, a aquellos individuos u organizaciones políticas que la propia ley califica de peligro público. Pero sí significa que hay que quitarles la careta y criticarlos públicamente, para que todo el mundo sea consciente de cuáles son sus ideas, de cuáles son sus afinidades y de qué proyecto político promueven para España. Y esos partidos políticos que coquetean abiertamente con el chavismo, que son cómplices del establecimiento de un régimen totalitario en Venezuela, son PSOE, SUMAR y Podemos. Salvo que en las próximas horas salgan a desmarcarse pública, contundente y radicalmente de todo esto, si durante las próximas horas o los próximos días guardan un silencio cómplice frente a todo esto, se estarán retratando ideológicamente con absoluta claridad, con absoluta nitidez y entre todos debemos contribuir a que el resto de ciudadanos sean conscientes de las ideas y medidas totalitarias que en última instancia suscriben para que no lleguen nunca a tener poder político suficiente para aplicar este tipo de leyes totalitarias y liberticidas. Venezuela nos muestra ya con claridad el camino tiránico por el que nos quieren hacer transitar muchos intelectuales y muchos políticos españoles. Y debemos evitarlo.